¡Adiós! 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 Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Ay, pero cola de pescado En el mundo El público En el mundo